Mira, y este tema que grabaste con ellos, es un corrido. O sea, tiene esa... Es un tumbao, un tumbao. Es una pista media mexicana con un trap, pero estoy tocando un corte aquí si tú quieres. Dale. Dice, dice... No tendrás ningún dios ajeno delante de mí. Vivo como si no fuera venir mi papá. El entretenimiento me aleja, ya casi ni oro. No me hablen de adorar otros nombres, de seguir pasos de hombres, de rezarle un rosario. No me hablen de vírgenes, de estatuas, de santos. Mejor yo toco el manto del maestro y me sane. Yo camino por mi fe. Babilonia me escape. Jesús es el que todo lo ve.